y 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 este de personajes con armas retornables en honor al episodio reciclables decimos de aluminio que va a salir con qué va a salir armas de aluminio las llevan en el lugar y 20 dólares son de plástico pero ecológico va entonces la número uno el capitán américa y su y su mighty shield ajá que ese pero es que ese ese no le regresa mágicamente no no le regresa porque le javi el pulso ahí el material del material mágico que el mágico que cuando quiere se clave en algo y cuando no pues que le pone la muñeca el mágico en el que dibujaba el cómic que hacías que siempre regresar pero en esa imagen que está poniendo hasta digo un pentagrama eso eso bien mi respeto porque hay unos que que va girando como que es va girando los straps y tiene que meter la mano para que le quede o tal vez no gira sino que solo va pam 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 por el vibranio no sabes puede ser este puede ser bueno fíjate que cuando volvió en los 60 que lo descongelaron supuestamente iron man le puso un magneto en su guante ¿quién más? para y regresa el número 2 sailor moon tiene su tiara se huyó la falda era la que le regresaba siempre no se lo regresan no 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 mate a los personajes en algunos en algunos eh mangas que hemos visto no le regresan eh no pero si eh se quita la tiara ahí pueden ver los luces yo creo que nunca he visto las seis luces originales yo solo he visto esos esos mangas eh osea para mí entonces la tira ahí con eso pues y supuestamente esta sí es mágica y si puede para mí no han salvado a nadie ni ellas mismas Siempre están como a punto Pero esta como es mágica Sí la puede dirigir así Ah, es el muerto La tiró a la cámara Esa es la versión que vos has visto Con la censura No, porque la censura es que le ponen a los vagas Pero para los japoneses Ya puedes traer a tu hijo de tres años Toda la página es un pene enorme Una línea negra Bueno, el número tres Ken Washo de Fuerza G ¿Cómo se le decía aquí? Marc Porque parece que en España era Corazón noble Las traducciones Las traducciones originales de Fuerza G Yo las recuerdo que no me molestaban Las que después pasaron aquí en Cartoon Network Muy, es que era horrible Las traducciones No se supuestaba Bueno, la onda es que este tenía un subboomerang Que era como O sea, lo tiraba Se le abrían las alas Y se abrían las alas Como las piernas de la serie O-Mundo Pero este poche Este era como que Pero es que tenía como propulsioncita también Pasaba por 15 henchmen Así les cortaba la nuca Y lo que sea Pero no se detenía para nada Y eso Era como el de Krull Y cuando no le regresaba Era porque se había clavado en algo Y iba a estallar Porque también tenía la opción La opción estalladora Ah Pero esa arma era Yo soñaba Aquí tengo al fin el juguete Eso me pasó con un subboomerang Eso me pasó con un subboomerang Ah, qué malo Lo voy a tirar En el techo Y lo que dijeron En el tres piso ¡Undame lo tiré! Y después le cae un rayo Y yo así ¿El me regresa? En el club de playa En Salinitas Ahí en uno de los ranchos De los restaurantes Ahí quedó Y yo todos los domingos llegaba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Número Número ¿Qué? Cuatro 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 Daredevil Ah Ok ¿Tiene de aquí? Ups Esta es la nueva versión femenina ¿Verdad? 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 Ah, bueno Este se llama Sango Y tiene su boomerang gigante Hirai Kotsu Este es de la serie Inuyasha Hirai Kotsu Que está hecho de huesos De monstruos Que han matado Purificados O sea De varios monstruos ¿No es de uno solo? Al parecer de varios ¿Y cómo los ha unido? Ah, no Tiene su Peguelote Entonces Con esto pues Le servía Hasta de De hamaca Para dormir Sin un gran boomerang Del tamaño ¡Sofiabas! Sí que me ha ido A ver si estábamos todavía en orden Pero sigan Sigan Si yo no veo la imagen No puedo hablar nada Esto va a ser uno de esos Voy a volver a hablar Voy a volver a hablar De las de Lord ¿Por qué ahora las tengo aquí en la mente? Como el bebé Cuando se te ve la internet Intienes cruzar tu recuerdo Estaba en orden Pero hoy sí Ya lo puse en orden Correcto Así que hoy sí va Hoy sí va el número 4 Y ese es su bastón O sea Este abuelo Lo tiene que hacer Que regrese Porque si se le pierde Se queda sin bastón Para ir caminando Como siguitos Ah, bueno Para Pero por lo menos Ojalá que le haya puesto Como Como los tags esos De Apple Que puedes hacer Que pipipipip Porque si se le cae El bastón Como puta lo vaya Mi ciego Tiene que sonar algo Y eso que no dice El cómic Donde tiraba el chucho En vez del bastón Y cuando cae Plichín, plichín Ahí está Pero si ya quedó por ahí No, y pero también Acuérdate que Una mitad del bastón Es la que tira la pitilla con la que se columpia. Es que también es un garba bien chido. Sí, entonces, a huevos, la avienta y ok, ya. No puede ir a ningún lado. Pero creo que solo uno, el lado con la empuñadura, es el que tiene el gancho. El otro solo para cachimber la mano. Pero ustedes de eso también igual que a puro rebote. A puro cálculo. Si le pego aquí, va a rebotar acá y me va a quedar. Bien conveniente esa. Vale, entonces ahí sí ha venido la chica esta. Y ahora, número 6. Después de Sango venía Mazinga. Great Mazinger. Este es el Great Mazinger. El volado rojo que tiene en el pecho los Mazingers. El Mazinger original era su arma de rayos fotónicos. O sea, que era su principal arma. Y este, hueviputa, la avienta. Que era bien útil, siento yo. Cambiaron el diseño y dijeron, no, no, siento que esta arma es demasiado poderosa. Entonces le vamos a hacer que esa onda sea un boomerang. Entonces se lo destrababa del pecho y ¡pap! Y ¡pap! Y dejame adivinar, era la última arma que intentaba. No creo. No, porque. Pero siempre tiraba los rayos fotónicos de ahí. ¿O cómo se llama? No sé. ¡Presto! ¡Presto! ¡Presto, fire! Es que te lo llamaba de la villa de cincho, ese voladito celeste. En el ombligo. Cuando iba al baño. Acuérdate que también tenía espada. Sí, tenía una espada. Que se los echaba al final con la espada. No sé si como... Fíjate que en YouTube están... Yo los conseguí así, me los prestaron. Pero estaban en japonés sin sus títulos. Y siempre pasaban así como... ¿Cuál es el más cacazo poder que tenemos? Pientos. Un recanado. No, el puño. ¿El puño? Se apagó. No, no. Está en monstruo. Sí, va. ¿Qué otro tenemos? Los... Tirarle los rayos de los dos. Pero, pero, conste, conste. Si él comenzaba tirando el presto fire... Fallaba. No funcionaba. Sí, es que tenía que ocupar los ulti. Ahora, el código de honor entre los robots. Número 7. Es como el mismo código que decía que no todos los ninjas te pueden atacar al mismo tiempo. Tiene que ir uno a uno. Y el jefe tiene que ser... El líder de los malos tiene que encontrarse y enfrentarse al líder de los buenos. No, no, pero eso es en escenario de batallas. Sí. Y el líder de los buenos tiene que perdonar a la vida al líder de los malos porque no vale la pena botar sangre. Después de que mató a todos los otros cabrones. Es que vale la pena. Con ese le da cargo el coste. Es que vale, ese como... A ese. No, pobrecito, no podemos. Es que mírales, está viendo así con ojitos de cachorra. No, bueno, pues sí, el número 7... Lácte que ahí, Ricardo, no lo vea. Siempre me pregunté cuál era la diferencia entre los rayos láser y los rayos fotónicos. Depende de la traducción. Porque a veces los rayos láser eran los de los todos. A veces eran los que tiraba de los cachitos. No, de los cachitos eran congelantes. A veces, pero también a veces eso les decía. Bueno, número 7, Thor. Ese sí, ese sí es pura magia. El miau, miau. Este es pura magia, que vale. Le hacía la manita así, y le regresaba. Miau, miau, venía de vuelta y... Mjolnir. Estaba leyendo también el libro de Neil Gaiman de Mitología Nórdica. Está chivo, está chivo la adaptación de la saga. Y sale porque el martillo de Thor... Es la portada que tiene el martillo, es la portada. Y sale que para cuando hicieron el martillo de Thor, viene Loki y empezó a joder al herrero, el que estaba ahí. No, el que estaba trabajando así, la onda que tira viento, la forja, no sé. Y se transformó en mosca y le empezó a morder. Entonces, como dejó de empujar aire así, de forma regular, le quedó el mango bien corto. Tendría que ver si es un mango más largo. O sea, el martillo en teoría es defectuoso. Ah, ya. Pero igual es palomón. Mira ahí. Bueno. Número 8, la mujer maravilla. También tiene la tiara mágica. Que corta hasta la piel de Superman, mira ahí lo... Ahí está, por si lo veía la imagen. Sí, la ocupó en esta película mierda, la segunda, ¿verdad? Sí, fíjate que la ocupaba bastante en la serie de Linda Carter. Linda Carter, más. La ocupaba más. En esa película de Wonder Woman 1984, la ocupó una vez para joderse en varias cámaras de seguridad. Costarle dinero a los pobres dueños del mono. Y también en cómics, creo que esta es la aparición más reciente que yo recuerdo, que cuando Superman estaba controlado por Maxwell Lord y ella lo tiene que enfrentar. Igual le regresa la manita y corta de todo. Mágico también, ¿eh? Este es mágico. Es pura mágica. ¿Algo más? O sea que este podría haber quedado tirado en el suelo, la tirada y ella la llama y le llega. O solo necesita el impulso. Creo que necesita el impulso. No sé si regreso. Es que estaba, los chones maravillosos, la mujer maravillosa, mira. Deja ver, deja ver. Ah, la número 9, Blade. También, bueno, por... Este productor, no. Concéntrese, concéntrese. Pensando en la mujer maravillosa. Es de los calchones, de los maravillosos. Blade, por lo menos, la versión de la película. Y si tiene su... El que mata feo. El que mata feo. Ahí está con su arma para matar feo. Hasta curva, mira. Ahí se tira... Hace un shocker. Tira esa onda. Ahí tiene la... La explicación, por lo menos, de que la... ¿Cómo se llama? Que está hecha de plata. Entonces, la plata... Destruye a los vampiros. Entonces, ¿cuándo? Yo pensé que ibas a explicar por qué regresaba. Esta creo que es por... Igual, técnica. Técnica. Pero la onda es que no se detiene cuando le pega un vampiro. Porque solo le toca y... Se hace humo. Ahí también depende de la teoría vampiresca de cada película. Pero aquí sí. Un poquito de plata y... Ah, ya se hace mierda. Entonces... Fíjate que me pusieron este relleno. Pues sí. Lleva a dar un verbo. A todo lo que teníamos también. Bueno, y la número 10. Es The Bowler. De Mystery Men. Ah, nice. Janine Garrafalo. Garrafalo. Esa película. Es de volverla a ver, fíjate. No, así. Esa era la calavera del papá, ¿eh? Es que, cabal, ella era la hija del bolichero, el Bowler original, que lo había matado uno de los secuaces de Casanova, Frankestein. Entonces, había puesto la calavera en una bola de boliche. Y esa era su arma. Entonces, como tenía el espíritu del papá, estaba poseída. Pero entonces sí le regresaba y todo. No me acuerdo nada de esta película. Solo una vez. ¿Esa película está en algún? Próximamente haremos un review de esta película. Debería, vale la pena. ¿Qué hicimos? No, porque me acordara y no me acuerdo tanto. Pero es que tome muy... Ya sabía esto. No mira ahorita cuánto estás equivocado y no puedo hasta hacer un par de botones. Señoras y señores, bienvenidos. Vamos a una persona. Esa película es la de Blomax. Vale. Spin. Alright. Ready, put it. No, 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 no.